Vamos a ver, Gumi vs Frost y esa Frost que está muy buena ahora, esta pelea para Jazz es incómoda, no sé qué me puede decir Raffu, pero Frost puede soñar a Jazz muy bien, ahí está, comenzando con eso y te voy a soñar y ya, manito. Top 7 Poké, vimos ahí como Tweety pokeó 4 veces down one, seguimos, viene el combo, para la esquina, ok, el helicóptero de Frost, la mujer de hielo que está buenísima ahora, ok, los cocotazos de Jazz, se van a prender los brazos, cuidado Tweety que se prenden los brazos, intenta hacer punish, no, ah, soltó el fuego ahí, Álvaro, buena. De copetazo, de ahí viene el zoning de Frost, no puede hacer nada Jazz, en full screen, ya pierde esa mano ahí, eh, el del brazo, ok, excelente, corriendo ahí, Mr. Gunshot, que a todo el mundo le gusta ver este hombre jugando, ay, fatal blow, se movió, Guncho no like this, bro, wow, iba a ser punish y el fatal blow salió inmediatamente, es muy buena por Tweety, eh, a Spider Tweety, que es del mismo equipo de Ninja Kill ahora también, igual de Slayer, tienen un equipo roto esa gente, tienen un par de jugadores duros, vamos a ver, todo ok, se están prendiendo los brazos, en la cabeza, mmm, pecosá, ok, ven para aquí, ven para aquí, una mujer, ven, ahí. La presión, entrando con esa patada mid, oh, iba a buscar el Neutral John, cuidado, haciéndole antiaéreo a esa patada de Frost, mmm, en el estómago, en el copetazo. Rota la robota, dice, 13, vamos a ver, antiaéreo, que está muy bueno de parte de Frost ahí, Tweety metiendo el nivel, no, throw, pa, 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 ja, 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 Frost activa, ahí está el Sonic, señores, tiene que tratar con un show de usar el interactivo para saltar por encima de ello o algo, pero no tiene barra, oh, fatal blow, no, le quemó el fatal blow, ahí está, ok, no castigó, esto es de Tweety, ahí va a chipear, excelente, se lo dije, esta pelea no es muy buena para Jazzy, Tweety está caliente con Frost, señores. Está rota la robota, está rota la robota, está rota la robota. Here we go. Bueno, bueno, Rafa, está en problema con un show aquí. Ok, congelado Heavy. Y Sonny. Uh, wow, miren eso, saltó hacia atrás para que le dé ahí el golpe. Ok, trata de entrar algún show ahora. Él no está nervioso, Navi, que esa pelea es incómoda. Ok, viene combo ahora de parte de Gumi, se activó el muchacho, los brazos están calientes, están prendidos, se prendió ya. Se prendió ya, oh my god. Sigue vivo Tweety. Ok, throw, lo va a dejar ahí mismo en la esquina. No, lo sacó de la esquina, muy mala, eh. Igualmente ganó. Esos polos ya están en 20 en mi página, loco, en top7game.com, es como tú, comprar en Amazon, Ebay. Vamos a esto. Ay, cuidadito. Te quemo, te quemo. Ay, wow. Ok, estamos prendiendo los brazos otra vez. Se activó Gumi, se activó Gumi. Se activó Gumi, están prendidos los brazos. Vamos a ver qué puede hacer Jazzy aquí. Oh, intentó agarrar ahí, pero eso queda bien. Intentando entrar con ese mid ahí. El helicóptero. Va a ver, bueno. Ok, cuidado con el fatal blow de esa mujer. Cuidado con el fatal blow. Ahí está. Oh, buena. De lejos, ahí la tiene. Oh, cuidadito, que se activó otra vez el fatal blow. Y te puede hacer un lío. Ay, uno a uno. Ok. Excelente. Pero quién es que está diciendo que no lo habíamos jugado online. Que ojo, que en torneo. Pero no están viendo el ejemplo de Ninja Killer. De pila de gente. Semillí jugaba online. Rivan jugaba online. Pero es que suelten eso. Ok, vamos a esto. Una a una. Buena confirmación de parte de Gumi. Guncho. Here we go. Se están calentando los brazos en el estómago. Here we go. Ok. No prendimos el helicóptero. Bueno, se están apagando los brazos. Gumi aprovecha el último poquito de fuego para tirar ese Sonnen ahí. No confirma. Y la presión la tiene Gumi ahora encima con esa Frost que está tirando el nivel. ¡Ay! Álvaro Buenflá. ¡Ay! Lo vieron. Tweeney. Down to crossing blow. Lo manda lejos. Viene el Sonnen. Tiene la ventaja. Tweeney lo sabe. ¡Ay! Pataló. Pa, 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 pa. Pa. Pa, 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 pa. Pa. ¡Ok! Pliquity galleta. Toma tu copetazo. Pero ahora tiene Tweeney también. No, he's back it off. He's back it off. Oh, my God. Now, the threat is fatal blow here from Tweeney. And Guncho knows that once he's back off. But I'm very surprised that he didn't go in. Here we go. ¡Oye, agarra! Cuidadito. No, no, no. ¡Está vivo! ¡He's got 1.3% left! ¡Oh, my God! ¡Ok! Más point para Tweeney. Guncho, más point. ¡Más point, Guncho! Here we go. Vamos a esto. Down one. Combo time. Here we go, en la esquina. La confirmación ahora de parte de Tweety. The hamburger. Here we go. ¡Ay! Cuidado con el helicóptero. Vamos a abrir otra vez ahí. El mid. Chip. Entramos. ¡Uh! En la cabeza. Ok, estamos en la cabeza otra vez. Toma. Están prendiendo los brazos. ¡Ay! Casi que lo agarran ahí, pero no. La presión ahora, Tweety. En la esquina. Ok, la confirmación. Y están calientes los brazos. Lo va a llevar a la esquina. 50-50. ¡No, he backs up yet again! ¿Por qué se pone para atrás y no busca el 50-50, Guncho? Esa es mala de echar para atrás versus Frost. Vamos a ver. ¡No! ¡Wow! Muy mala de Goony echar hacia atrás ahí. Cuando lo tiene en la esquina. Tiene que tratar de meterle presión. No sé por qué se va para atrás. No sé. Con el max hit, bro. Combo, crouching, blow. Es un problema, Goony. Goony perdió la oportunidad que tenía con los brazos calientes en la esquina, señores. Donde en vez de ir a atacar, se fue hacia atrás cuando sabe que el Sony y a distancia va a perder el juego. Down to crouching blow. Eight escape inmediatamente. No quiere problema. Pero ahí viene Guncho. Viene. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Creo que él quiere salvarlo para el ganas. Quiero decir, esto es el momento. Esto es el momento. Creo que sí. Ok, viene Combo. Ahora sí, Cocotazo en la cabeza. ¡Ok, Cocotazo en la cabeza! ¡Ay, sí! ¡Lo tenemos! ¡Pero por qué echar para atrás! ¡Por qué echar para atrás! ¡Oh, Dios mío! Esto está cerrado, señores, aquí. Cuidado que tiene patas low. Tiene patas low. ¡Oh! ¡Croaching blow, throw! Y tiene patas low, Tweety. ¡Oh, Dios mío! En problemas... ¡Oh! ¡Bárbaro! ¡Savage! ¡Excelente! De parte de Guncho. Mandando a Tweety para el loser. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Buena, buena, buena! No entendía por qué Guncho echaba hacia atrás, señores. En esa pelea. ¿Por qué echa para atrás, viejo? O sea, mátalo. Está cerca. Tiene los puños prendidos, viejo. ¡Dale en la cabeza! A lot of people are like, you know, if you go... Pero buena por Guncho, señores. Muy buena pelea. ¡Excelente! It works. So it's going to work again. But in that situation, it was... I tried it. It did not work. I got destroyed by it. Wow.